Rivera Álvarez es un cantautor que nació en Venezuela, pero a raíz de las problemáticas de su país se trasladó a Colombia y llegó a la ciudad de Barranca Bermeja a buscar nuevas oportunidades laborales, encontrando en esa búsqueda talento para cantar. Clasificarse a un ritmo sería algo monótono, más me plaza escuchar las tonadas llaneras, un género que ha muerto. Sin embargo, mi persona y otros artistas más venezolanos han querido conocer que se dé a revivir este género, el cual Pollo Brito y otros más que no se me escapan de la mente, han tenido esta tarea. Este artista lleva más de un año en Barranca Bermeja trabajando musicalmente en las calles junto a su guitarra, actualmente Rivera Álvarez es amante de varios géneros musicales. Aquí en Barranca voy para los restaurantes, ese restaurante me ha abierto las puertas, también en la Casa Cultural del Jaguar. Y yo demostraba, yo cantaba en los autobuses y también en el semáforo y la gente me fue diciendo, ¿por qué no te vas por un restaurante? Y a veces el miedo escénico no lo deja uno. Y gracias a esa experiencia puedo desenvolverme en un restaurante que tiene mejor exigencia. El cantautor aspira a seguir trabajando musicalmente y buscando nuevas oportunidades para mostrar su talento en materia musical. Gracias. Gracias. Gracias.